Música Amigas, pues hoy se acaba el reto del jugo y pues bueno, este... aquí estoy chicas, aquí estoy cumpliendo con el reto del jugo hoy termina, hoy finaliza y quiero que vean como está mi abdomen primero quiero que vean como estaba cuando inicié el 15 de octubre ok, con la misma ropa el mismo atuendo para que ustedes vean si hay diferencia o no y pues bueno, yo sí miro un poquito de diferencia con ese pantalón pero bueno, aquí les dejo para que ustedes tomen su opinión y critiquen y chequen, ok así es que vamos a ver como estaba el 15 de octubre y ya miraron, quiero que empiezan... y ya miraron... Bueno pues ya miraron como estaba, ahora vamos a ver como estoy hoy, 13 de noviembre, perdón, un mes después, se acaba hasta el sábado que es 15 pero no voy a poder porque me voy de paseo con una amiga de mis hijos y pues no voy a estar en casa, así es que por eso no es que hice grabar hoy el video, ok? Bueno chicas, vamos a ver como estoy hoy, a ver que tal es el pantalón. ¡Gracias por ver el video! 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 Dios los bendiga, chao